Una buena noticia, había la duda de si el candidato ultraderecha... ¿Las encuestas decían que iba a... Estaba muy apretada. Muy apretada. Las encuestas en los últimos días habían empezado a mostrar que el primer ministro Mark Root tenía una ligera ventaja sobre el señor Gert Wilders, pero en la práctica se abrió un poco esta. Ahora, creo que conviene señalar cuáles son las grandes diferencias entre el sistema político de Estados Unidos y el grueso de los europeos. Como acá son sistemas donde se ha fragmentado el voto, el ganador ganó con poco más del 20% del voto. Se llevó, calculan las encuestas, 32 asientos de los 150 asientos que tiene el parlamento holandés. Y en cualquier caso, tiene que construir una coalición. Es el que la reina le encargará construir gobierno, pero no es que en automático se vuelva el primer ministro. Si el señor de extrema derecha hubiera ganado más que él, pues hubiera sido muy complicado porque todos los otros partidos que compiten dijeron, con ese señor yo no hago gobierno. Entonces, su triunfo no lo hubiera llevado un gobierno de extrema derecha, pero se hubiera mostrado que en Holanda, pues el peso del extrema derecha está creciendo. Este desempeño del señor Wilders no es el mejor de su historia, o Wilders ha tenido hace, en el 2006 creo, le fue mejor, le fue un poquito mejor que la última elección. Entonces, podríamos decir que está estancado en un nivel importante, tener poco menos del 20% de los votos no es cero, pero claramente está muy lejos de lo que sucede en un régimen presidencial, como el de Estados Unidos, o el mexicano aún más complicado que es, pues gana el que tiene la mayoría y en automático se lleva el poder. Y eso nos llevaría al caso también francés, Pepe. Está por darse. Está por darse la elección francesa. Hay una candidata de extrema derecha. Marie Le Pen. Marie Le Pen, muy eficaz, hija del fundador del Frente Nacional. De Jean-Marie Le Pen. De Jean-Marie Le Pen. Y los partidos tradicionales franceses están como el PRD, Pepe, el socialista desarmándose. La derecha no puede tener un candidato porque le encuentran una serie de corruptelas por todos lados. Y el candidato alternativo, el señor Macron, es un agente con un partido recién formado, un movimiento que se llama En Marcha o algo así. Y es un liberal. Y va a estar muy... Un liberal de centro. Entonces va a ser muy interesante. Las encuestas hoy indican que están muy cerrados. Marie Le Pen y el señor Macron. En la primera vuelta, alrededor de 20 porcentuales del voto, de la intención de voto. Ya una vez ganó el papá de Le Pen la posibilidad de competir en la segunda vuelta. Y lo que sucedió es que el grueso de los electores votaron en contra del señor Le Pen. Se quedó con su voto de la primera vuelta. Y el resto, Chirá ganó por más del 70%. Yo creo que en una segunda vuelta, eso es lo que indican las encuestas, el candidato Macron debería llevarse la presidencia. Por supuesto, lo dijo muy bien Jorge, las encuestas no predicen nada. Son solo una señal que tenemos, un indicador de por dónde va el humor social. Y ya hemos visto muchas sorpresas. Pero podríamos estar viendo un principio de año menos alarmante en esta lógica de que el liberalismo ya fue derrotado y llegaron los xenófobos y los racistas al poder. Por cierto, y paréntesis rapidísimo, ¿qué pasó entre Turquía y Holanda que no dejaron entrar a Erdogan, el primer ministro? Esto es muy interesante. El primer ministro, el presidente turco, el señor Erdogan, que está centralizando todo el poder, tiene un referéndum para una nueva constitución que le permitiría al presidente ser un presidente fuerte. Hoy es un presidente fuerte por su poder, pero no tiene facultades legales, ya está en el primer ministro. Entonces, están en un referéndum y ministros de él han ido a Europa a tratar de convencer al amplísimo electorado turco, mucho en Alemania sobre todo, pero también algo en Holanda, y no dejaron aterrizar en el aeropuerto de Rotterdam a este ministro y hubo un gran pleito entre el presidente turco y el primer ministro holandés. Seguramente le ayudó a ganar votos.